¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tom Holland nos ha dejado en shock con su nuevo cambio de look. Y es que recientemente el actor que le dio vida a Spider-Man en el universo de Marvel compartió un video en el que muestra su sorprendente cambio. Por eso hoy te presentamos Tom Holland se rapa la cabeza y luce irreconocible. Tom Holland no deja de sorprendernos. Hace solo unos días volvía a estar en boca de todo el mundo tras anunciarse que Spider-Man regresaba al universo de Marvel. Después anunció que abandonaba sus redes sociales por un tiempo y ahora ha dejado a todos sus fans impactados. Tom es conocido por ser una persona graciosa, agradable, pero sobre todo por su distinguido cabello rizado. Y es que el intérprete ha protagonizado su cambio de look más radical. Una nueva imagen que para muchos de sus seguidores ha sido un auténtico drama. El actor ha decidido despedirse de esos rulos para dejarse la cabeza totalmente afeitada. Aunque a muchos de sus fans les parece que Tom sigue luciendo increíble, hay quienes ya empezaron a extrañar su melena. Y es que definitivamente cuando nos dicen el nombre de Tom Holland, lo primero que nos viene a la mente son sus chinos. Pero para el chico llegó el momento de despedirse, temporalmente, de esa imagen que ya nos tenía acostumbrados. Aunque no se sabe si es para un nuevo personaje o simplemente algo que Holland quería experimentar. Aunque todo apunta a que se debe a su nueva película junto a los hermanos Russo, Cherry. Este film se trata de un médico del ejército que sufre estrés postraumático, que se convierte en un ladrón de embancos en serie, después de que una adicción a las drogas lo endeuda. Aún así, la repercusión en las redes sociales ha sido una locura. Y muchos son los memes y comentarios que Holland ha comentado en Twitter, donde lo comparan con muchos personajes u otros famosos. Pero la verdad es que todavía no estamos listos para decirle adiós a los chinos que lo caracterizan. Pero tú, ¿qué opinas del nuevo look de Tom Holland? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.